Bueno gente, estamos a puertas de jugar el mejor datapack de sus vidas Y la cuarta persona, ¿quien p***as es? Es un invitado especial, este, o de hecho no tengo nadie No way, ¿Leon? Le escribí a 6 personas, bueno 5 al parecer porque a Mari, a Ansi creo que no le escribí Ah, ¿por qué no invitamos a Gloglog? Le escribí también creo, le voy a spamiar en su chat ya Oye, Gloglog, ¿quieres jugar Minecraft? Si, Gloglog, estás viendo Gloglog, esa versión No, no quiero jugar, muchas gracias, ahí nomás Ese también va a ti, porque a mi me da lo mismo Jack Ferrari, jugamos pero sin Mari Lope A mi me mandó, a mi me mandó, ya jugamos normal pero sin Mari, está que me dice ¿Qué? Añadelo, añadelo De verdad, espérame, pasa que no sé si lo escuchar es porque el... Jack Ferrari, jugamos pero sin Mari Lope Uy, lo va a bloquear, ya está, yo ya no quiero jugar con él ¿Qué mierda está haciendo Gloglog? Está que te manda foto, te va a mandar foto ¿Estás tomando una foto a qué? Ah no, me lo manda a mí, me lo mando a mí Qué ra idea, le juro que no sé, wey Qué es eso, wey Qué rico lo wey Dime si esto es amor Dari, te propongo un sueño ¿Cómo un sueño? Vamos a hacer un testeo ya, vamos a hacer un testeo para que vean Le voy a dar a comenzar Mira, nos ponemos acá, estoy yo arriba bailando Empiezan a llover cosas, no sé si ven en el piso Tienen que armarse lo más que puedan con lo que le van soltando ahí en el piso Digamos, te da un diamante, un arco, una espada quizás Bueno, consigan armadura, espada, arco si puede Aunque si consiguen arco van a estar con flecha Toten, manzanas doradas Todo lo que se pueda ganar, por ejemplo, ya acabó el tiempo Y estábamos todos medio, medio hecho Mira, si solamente fue un minuto Después ni siquiera le pongo más Pero de momento solo es un minuto Tres, dos, uno ¡Comienza el PvP! ¡Ahhh! 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 Han sido víctima de Glock, Glock King Tenía muchas cosas ¡Ee, jape, jape chibolo! ¡Oh, me está siguiendo tu perro! Cuida tu perro, eh Es que me siguen a mí, wey ¡A la mía! ¡Me tengo cuatro notches! ¿Por qué tenía tanta? ¡Ahhh! ¿Qué está haciendo Mari? ¡Ee, jape, jape chibolo! ¡Ee, jape chibolo! ¡Ee, jape chibolo! ¡Ee, jape chibolo! ¡Que le mate el perro! ¡Que le mate el perro! ¿Cómo me pongo este casino? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Te huiches enfermo! ¡Ee, jape chibolo! Bueno, y cuando empieza ahora la de verdad? ¡Ja, ja! ¡Te mueras! ¡No! ¡Pero les cuales sigas compañidos! ¡Uy, Max! ¡Jajaja! ¿Tienen 8 o es normal? ¡No! ¡ज si me! ¡NOOOO! ¡Está siguiendo bien el Roger de mierda! ¡셔, cada trader pese a mera, la mera, pechibolo! ¡ Adventure! ¡Oh, chiend which Ived! Y si, mamá le fit está viendo a todo, de arriba, el obra ¡O se ha gastrado el pape y ayuda, me chibolo! ¡Ja, ja! ¿Qué? Retirada, retirada, chico, no podemos usarlo, mira, matemos primero a Marikin Oye, ¿qué? Miren, miren, miren esta pete No, no lo he matado Darik, esto es loco, lo he matado Mari, Mari Escuchame, Darik ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo soy todo el futuro WTF soy yo Te morirás, wey, te morirás Matelo, matelo, matelo Lo peor es que tú te puedes parar al costado del perro, wey Me va a matar el perro, wey Qué mierda Mira, Mari jugaba más inteligente que tú, wey Si tú te pudieras matar el perro, yo no te podía hacer nada, wey Ya, ahora sí, hace de cancerbero Ah, me falta la madre Eso, son 10 años de Minecraft No, Mari ¡Es Manoverado para el perro, ay burnt carne D fråga Uyonel ¡Noo! ¡Gente scriptures que harán a Mario o Dari Que mackal ayudar, yo O el perro, le preguntan No Mario Me ha ganado Mario, no que mierda, wey No me pude detener Cómo estén en tanto tosted, wey P script es un musquicias, noobs todos,lingicos,wey Ahora voy a dejar que se pelean entre ustedes porque mate a todos prácticamente ahora si deberia darles tiempo de encontrar nederite o diamante o no se hace un rato estabamos calatos todos prácticamente no se como agarraron tantos totem a ustedes agarraron tantos totem a ustedes ahhh esto tenia su luz de ants recuerda que en esta presion el hacha pega mas uy que un chaval rompeto de nederite los launcher acabo 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 tengo dos gatos no se para que van a ser pero ahora te invocate te van están siguiendo a ti yo por eso perdí porque lo invoque yo y aparte estas no necesitan que la gente esperate esperame que este boten gratis a te cagaste con chaval vamos a ver yo voy a castear esto yo no es nada encima y como una pinche gallina inutil mirando todo mientras tanto daddy que esta peleando con una alita parece que las azadas no esta repasando no aguanta nada pinche bate ay 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 vacas asesinas eh ya me mojado como me empezamos a atacar al globio glolo si te caes no no le digan que le caes oooh parece que las vaquitas asesinas han decidido cambiar de objetivo y ahora van por ellos sera este el fin en realidad yo voy por ellas cree que lograra ganar las vaquitas descubralo descubralo se tomo la gb asi hace pero te puedo ensanar asi simplemente va a lo suyo si era de negrite huevo shalom esta evitame shalom añadan a shalom a la llamada cuantos son de navaglo 5 si no me digas para el culote laico no 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 eso no no ¿El Graf? ¿Que están escuchándome? ¿Puedo chupar la pingo? ¿Qué? ¿No me invitas de ahí que pasó? Yo te dije, te escribí Ah, no, es que estamos offline creo, estamos offline No, no puedo jugar offline No, pero no sé, capaz no estaba tan ocupado, digo yo Uy, 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 uy La mando, la mando, gente Tres minutos tienen para alistarse, ahora sí Se viene la batalla definitiva, tres minutos Ay, no Ahí está acá, ya, 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 ya Tío, ¿qué te pasa? Que rata que le iré No veo ni un totem, ¿qué es esto? Uy, manzano, 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 manzano Peto, peto, ah No mame, no mame, no mame, no mame, no mame, no lo agarre No lo agarre, genial, chevere No, bien, no mame, no tengo nada, weón Ay, peor peor, peor, peor Ay, pero que te pasa? Respetame No me toques, no me toques, daddy Ve, ve, ve por allá donde, ve por allá ¡Pero wey, déjame, no! Ya se murió alguien Una crisis de más No mame No estás par, ¿qué es eso? Tengo una espada de bolón No, ese es la de Dani, me voto ¿Quién ganará? ¿Cabávome? O Darincito contra el perro Darin no se deja Oh, está acorralado Está corriendo por su vida No sabe que... ¡No! Tiene más opción, se da la vuelta La banca lo persigue ¡Para el Lumini, dale! ¡Para el Lumini, dale! ¡Para el Lumini, dale! ¡Para el Lumini, dale! ¡El Lumini! ¡El Lumini logra avalcer a la vaquita satánica! ¡Pero el nuevo ganador de Lumini lo golpea! ¡Con fuerza! ¡No tiene piedad! ¡Que ganador de Lumini ganará! ¡El nuevo, huelanquita! ¡La nueva o la ex! ¡La nueva o la ex! ¡Ya acabé! ¡Está como se comió otro notch! ¡Ah! Amigo, estaba con pantalón y bota ¿Cómo quedé el segundo yo, hueón? Al jardín Ya, 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 ya ¿Cómo estamos? Chavales Tres minutos Ahora priorizaré todo y manzana, hueón ¡Que mierda! ¡Cuando fuimos al baño! ¡Me empezó a tocar la pinga! ¡Ya! ¿Quién me ha mandado ustedes? ¡Que mierda es eso, hueón! ¡Te me ha mandado, pe! ¡Yo te mandé eso! ¡No me acuerdo! ¡Que mierda! ¡Que mierda lo mandan ustedes! ¡Hombres! ¡Que tú que eres! ¿Y Shabón? ¡Se quejaban! ¡No, esos hombres! ¡No! ¡Esos hombres! Espérame, esto me va a servir Para diamantes, para diamantes, para diamantes No hay nada, no hay nada de armadura, hueón Cuarta de mayas, zanahoria ¡Uy! ¡Muchas hombres! ¡Muchas hombres! ¡Muchas hombres! ¡Muchas hombres! ¡Muchas hombres! ¡Muchas hombres! Ok, ok Necesito solamente un arma buena Y totem Nada bueno ¡Ah! ¡Uff! ¡No! Están todos campeando Y con todo me refiero al Globlo y a mí ¡Uy! 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 ¡Que alguien tiene un caballito! ¡Uy! ¡Casi! ¡Uy! Viene y me lo pone en la cara como se hace pegar ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Me pegaron! ¡Lenditud! Escúchame bien, Dali Si le me acercas voy un poquito de Warner Y yo nunca te voy a buscar Tú vienes a mí Pongo Warner, aviso Warner ¡Aaah! ¡Mamame! Está que se la agarra conmigo ahora Noe Oigan, oigan Este es uno ¡Cajajajajaja! ¡Que es esto! Nooo! Ya ca bebe Ya nunca mola No puedo subir no puedo steamedes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué mierda! ¡Ya vale! ¡Cadón 666! ¡Mátalo! 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 ¡Está muy fuerte! Sí, está muy recio, guarda. Por eso no quiere que le pague. No, espera, espera. Es que me está atacando esto. ¡No! ¡Ya matala, pues! ¡Mi caballero! Debe de hacer lo mismo. ¡Mi caballero!